Música Soy aguacero en los ombligos, he perdido mi copa de vino y enseguida estoy contigo Si soy parte de tus partes, tú serás a quien le escribo Que el sabor es todo un arte y esa droguita que no falte Me gustaría merendarte como si fueras luz de mantequita Y ver tú que llevas en tus pupilas de niña, bien de niña, pan de cada día Música Yo te daré amor con cebolla para que me cojas ahora y no me dejes nunca fuera de tu olla Y yo te daré lo que tú quieras, menos la luna que está muy alta y me viene mal ir a ir a por ella Yo te daré amor con cebolla para que me cojas ahora y no me dejes nunca fuera de tu olla Y yo te daré lo que tú quieras, menos la luna que está muy alta y me viene mal ir a ir a por ella Porque he comido setas y estrellas que viven donde las luces rojas Baja que hoy quiero ir al grano y no a la paja y mira Cuidado con la mandanga, adulterada y tengo dos ases en cada manga En mi cerebro si yo me invento los momentos, soy aguacero de los vientos Que me pone ciego el movimiento, enseguida que toco tu aliento Por la parte de adelante, lo de detrás no lo vemos Si te vas, llévate todo, déjame solo el arrastre Me gustaría merendarte como si fueras luz de mantequita Y ver tú que llevas en tus pupilas de niña, bien de niña, pan de cada día Yo te daré amor con cebolla, para que me cojas ahora y no me dejes nunca fuera de tu olla Y yo te daré lo que tú quieras, menos la luna que está muy alta y me viene mal ir a ir a por ella Porque he comido setas y estrellas que viven donde las luces rojas Y le dijo la suerte al cerebro, quien quiera la dicha que se la coja Y le dijo al cerebro la dicha, yo mando y ordeno sobre tu sombra Y le dijo la dicha, la suerte de ti depende de lo que yo corra Yo te daré amor con cebolla, para que me cojas ahora y no me dejes nunca fuera de tu olla Y yo te daré lo que tú quieras, menos la luna que está muy alta y me viene mal ir a ir a por ella Y le dijo la suerte al cerebro, quien quiera la dicha que se la coja Y le dijo al cerebro la dicha, yo mando y ordeno sobre tu sombra Y le dijo la dicha, la suerte de ti depende de lo que yo corra Yo te daré amor con cebolla Yo te daré lo que tú quieras Y le dijo al cerebro la dicha, yo mando y ordeno sobre tu sombra